al comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez gracias José Luis Mendoza nuestro distinguido coordinador buenos días don bienvenido Rodríguez Durán en realidad doña Isabel Bienchi Rodríguez y con ellos a toda la gerencia de esta empresa buenos días a mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate y como siempre invitar a los dominicanos y dominicanas a que estén presentes en este su programa el gobierno de la mañana y un abrazo a don Álvaro Arbelo Hijo presidente de la república tiene un escenario extraordinario en el día de hoy creo que es un escenario donde va a volver a aclamar en el desierto lo que tan reiteradamente han hecho todos los gobiernos un llamado de atención a la comunidad internacional sobre la situación que vive Haití cuando usted analiza los discursos de todos nuestros presidentes en la ONU desde eh Leónel Fernández y Polito Mejía Danilo Medina y ahora Luis Abinader todos son coherentes alrededor del tema haitiano todos no hay un discurso que no haya tenido un nivel de coherencia alrededor del tema de la problemática de la crisis haitiana eh obviamente ahora hay un ingrediente diferente un ingrediente diferente y es que la situación de conflicto a lo interno de Haití la ingobernabilidad que hay en Haití afecta a la república dominicana en función de obras que invaden literalmente eh los intereses de la república dominicana y pienso que alrededor de este tema el presidente de la república tendrá no solamente que fijar la posición de la república dominicana sino llevar esto hacia la realidad más cruda que estamos viviendo yo insisto y quiero aprovecharle esta este momento para destacar sobre todo lo que fue la posición del presidente de la república frente a ese encuentro con jóvenes estudiantes universitarios de la universidad de colombia independientemente del conflicto que podamos tener en la república dominicana no es un país racista aquí conviven negros blancos y mulatos es un país un ochenta y cinco por ciento de piel oscura y a veces ciertamente no se entiende mucho el tema de la de la de del blanco o el negro porque a veces hasta el color del pelo en una persona rubia eso implica ya que es distinto no es pelirroja es morena entonces se 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 juega mucho con la con la semántica de los colores nosotros somos un país receptor de inmigrantes aquí hay judíos aquí hay árabes aquí hay haitianos hay norteamericanos hay ingleses o sea somos un crisol de raza y convivimos todos yo no creo aquí podrá ver a ver discriminación social y esa discriminación social no distingue nacionalidad ni distingue color una discriminación social se le aplica a una persona blanca de allá de de la sierra como se le puede aplicar a una persona negra de los bastellises de manera tal que ese es el concepto que tengo por tanto creo que la respuesta del presidente fue muy acertada yo quiero abordar esta jarita nosotros somos un país demócrata se supone que la democracia implica disenso implica consenso pero cuando no creemos dueños de la verdad absoluta entonces nos convertimos en autócrata y creemos o pensamos o nos obligamos interiormente a querer que todo el mundo piensa igual que como piensa el otro sin dejar ni siquiera un abanico mínimo de posibilidades a sugerencias a críticas o a posiciones encontradas que un momento determinado en función de una visión de un partido de un líder de un gobernante o de un ciudadano común puede tener respecto a un tema y ciertamente el tema haitiano aquí siempre siempre ha dividido la sociedad norteamericana por la sociedad dominicana yo aquí he tenido la posición firme con el tema haitiano he tenido una posición clara sobre el tema haitiano yo creo que ahora eso no quita que nosotros como estado no podamos reconocer nuestra propia falencia y si hoy nosotros tenemos un desbordamiento migratorio en la república dominicana precisamente por la falencia del estado es la incapacidad que ha tenido el estado por presiones de sectores empresariales a tener que ceder incluso vulnerando no solamente la seguridad nuestra sino atrás nuestra propia soberanía y nuestra existencia como nación a futuro pero es el estado el responsable de eso es el estado son los gobiernos en función de aplicación de política pública cerrática ahora hay que quedarse callado por eso o hay que asumir todo lo que diga un gobernante un presidente y no dejar ni siquiera abierta la más mínima posibilidad ni siquiera de hacer sugerencia y vamos a dividir este país entre haitiano y pro haitiano entre patriotas y traidores solamente por tener una visión distinta o un enfoque diferente yo creo que tampoco podemos rayar en los extremos yo creo que necesitamos unidad en este momento yo creo que necesitamos unidad pero la unidad no es negando el derecho a disentir que tiene un sector o que tiene una persona o que tiene un líder político hasta el extremo de llevarlo en una narrativa mediática a decir que son traidores a la patria tú tienes gente aquí que tiene un discurso ultranacionalista que yo se los respeto a ellos y no necesariamente tengo que coincidir con ellos cuando he tenido que coincidir con ellos lo digo cuando he tenido que asumir crítica asumo crítica porque el problema haitiano en la república dominicana nosotros no podemos verlo solamente de una sola lista hay que verlo de distintas formas yo desde el principio he dicho que la escalada fue demasiado extrema la escalada de la movilización de tropas hacia la frontera fue demasiado extrema y lo que he dicho si hubiese sido yo yo no escalo tan rápido porque llegamos a un ultimátum y llegamos a movilizar más de 20 de 15 mil tropas con todos los blindados todos los helicópteros y toda y todas y todas nuestras fuerzas armadas en la frontera ahora hubiésemos explicado miren esto es un tema ahí está nuestra fuerza armada que bueno yo quisiera que permanezcan ojalá yo que permanezcan la frontera pero tienen que permanecer en función de la protección de la frontera en un tema coyuntural ojalá yo que permanezcan permanentemente esa misma tropa y gastemos toda la cantidad de dinero que tengamos que gastar en esa tropa en el mantenimiento de esa tropa y que la más frontera se mantenga sellada como hasta ahora se ha mantenido sellada con vigilancia de altos oficiales que su reputación se ponga en juego para que ningún oficial mantenga eso como un mecanismo de negocio el tráfico de personas ojalá yo que se mantenga ahora yo digo la escalada fue y el ultimátum fue demasiado extremo porque insisto no hay forma de detener la construcción de ese canal no hay forma de detenerla y me diría que tú quieres que no se detenga no yo quisiera que se detenga pero cuando yo analizo los hechos que están ocurriendo en la república dominicana y los hechos que están ocurriendo en Haití nosotros hemos unificado Haití alrededor de una causa que no la tenía no la tenía Haití y nosotros hemos unificado Haití entonces si hemos unificado Haití alrededor de una causa no hay forma que en medio de una situación de 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 la de la república dominicana no 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 me venga con ese cuento claro que sí escúzame no me venga con ese cuento porque yo te puedo decir a ti quien designó ahí eh el único presidente que se ha cogido en Haití de manera democrática fue Jean Bertrand en Haití después la mayoría de todos los presidentes han tenido incidencia directa de los gobiernos de la república dominicana incluyendo la incursión de Jim Philly y y y Chamblán que se entrenaron aquí en la república dominicana no me hable con ese no me venga con ese cuento Jean Marbury también con toda influencia del poder dominicano entonces dejemos zarita para que coloquemos eso como un como como un elemento puro de debate yo tú sabes a lo que yo me refiero si hay algo en la vida que tienen los haitianos es la dificultad de ellos ponerse de acuerdo hoy tienen una causa ellos allá adentro perdón perdón hoy pero pero hacia la república dominicana siempre claro hoy tienen una causa los haitianos y al tener los haitianos esa causa al tener los haitianos esa causa yo digo de mi punto de vista podría estar equivocado que le va a ser difícil revertir a cualquier líder haitiano una decisión de esa naturaleza sobre todo sobre todo en el medio del caos y de la anarquía que vive Haití en estos momentos por eso yo insisto en que tenemos que apelar a todos los organismos internacionales a todos los organismos internacionales a todos a todos porque aquí hay un elemento fundamental que se den sociología y se den psicología que es el poder del débil el poder del débil ustedes hay que hay niños que abusan de personas más adultas que ellos y son unos perfectos abusadores porque saben que hacen todo lo que pueden hacer y no hay forma de que tú ni siquiera lo llame la atención porque inmediatamente te dicen ese señor está abusando de mí entonces en estos foros internacionales por eso saludo esa decisión del presidente de ir a ese foro internacional vámonos a denunciar a Haití por violación de esos acuerdos de esos tratados vámonos a denunciar a Haití documentado en cada uno vamos a notificar todas las embadajadas nuestras porque la única vía de solución a este conflicto es el diálogo es el diálogo no hay otra vía porque no es verdad que nosotros vamos incursionar militarmente en Haití no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer es un río transfronterizo si es un río transfronterizo pero hay un curso de agua completo que pasa por allá y cualquier intervención que nosotros hagamos directamente ahí incluye la violación a un territorio y eso sí crea un conflicto mayor en verdadura he dicho que no va a pasar por eso apelo a la vía diplomática por eso apelo al diálogo por eso apelo a esta decisión que está tomando el presidente de la república de exponer de exponer en los foros internacionales otra vez en la otra vez todos los organismos regionales esta situación con una arista distinta que es que la situación interna de Haití ya trascendió las fronteras haitianas y ese nivel de ingobernabilidad que afecta Haití ya está afectando directamente a la república dominicana que pienso que es el punto nodal en su intervención llévatelo cundo y 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